El pleno del Congreso, del Tribunal, perdón, Electoral del Estado de Puebla, determinó repetir la elección en el municipio de Tlahola, donde se detectó que en más del 50% de las casillas instaladas para los comicios se utilizaron boletas apócrifas, violando los principios de legalidad y certeza. Cabe recordar que fueron 13 casillas de las 23 instaladas para la elección, donde se utilizaron 409 boletas, representando el 4.33% de la votación, ya que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 282 sufragios, correspondiendo al 3% de la votación total emitida en ese municipio.